¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más Va bien, va bien, va bien Juntame a mí ¡Va bien, buena, buena! ¡Vale! Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vale, vale No, pero la historia es que no me tiras aquí Me tiras, me tiras aquí, malo Mierda, tío Ahí está Paquito riendo Ahí está Paquito riendo, sí ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Valentín! ¡Vala, Valentín! ¡Vale, bueno, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Yo pensé que iba a... ¡Venga, cogerlo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Alguien, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Siguiendo, siguiendo! ¡Vale, hermano, más! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Qué nervio! ¡Ya lo subo yo! ¡Mira, ve! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira con la lengua! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Cuidado con la lengua! ¡A la lengua al rey otra vez! ¡Hola, hola! ¡Vas con todo seguido de ahí! ¡Todo seguido! ¡Ahora! ¡No hace falta, hombre! ¡Cógeme a mí, eh! ¡Ey! ¡Vamos a la moto! ¡Vamos, hermano, más! ¡Ahí está Valentín! ¡La empicada de Valentín! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Bien, Paco, tercera, tercera! ¡No, no! ¡No te grabo, eh! ¡Que lo sepas! ¡Venga, hombre! ¡Me subo a cero! ¡Bien! ¡Quieto! ¿Dónde vas con ese nervio? ¿Qué pasa? Si te vas a dar la vuelta, damos la vuelta. No, estoy cansado. ¿Estás cansado? Te vas a dar la vuelta. Tienes marcha, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Qué cabrón! ¡Qué mala hostia! ¿No se puede descansar o qué? ¡Cago en Dios! Que damos la vuelta, ¿eh? ¡No, joder! ¡Hostia! ¡Bien! 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 ¡Colin, colin, colin! ¡Colin, colin! ¡Colin, colin! ¡Colin, colin! ¡Cómo limpia, eh! ¿Viste cómo sube esta máquina? ¡La vilela! ¡Morín! Oye, pero el culo es así para un lado. ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¡Así es la térmica! ¡Muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, Valentín! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deja a Valentín tranquilo! ¡Que poco más lo come! ¡Poco más comes a Valentín! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¡Va! ¡Adió! ¡niéré! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.